Chavales, ¿qué tal y cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso con mis pelos más bonitos, más bonicos ahí Eh, bueno, a un vídeo bastante, bastante especial, un vídeo que no me he preparado nada, mirar con qué camiseta voy Mirar con qué pintas voy, que parece que he salido de un cubo de la basura recién echado Impresionante, eh Eh, no, me acabo de terminar de... bueno, me acabo de salir de la ducha, básicamente Y, oh, tío, me apetece grabarme un vídeo, tío Me he puesto el típico pijama, tío, la típica camiseta para dormir Y, oh, tío, antes de estar chile, ¿sabes? Prefiero grabarme un vídeo jugando mi última partida en Sadulegacia Una temporada que nos ha traído tantas alegrías, una temporada que nos ha hecho a mí, personalmente, crecer como persona Y crecer, eh, también a nivel global, ¿no? Como, eh, canal de YouTube, Twitter y demás, ¿no? Eh, una temporada, pues, que para mí ha significado mucho Eh, y no sé, que me ha molado mucho, la verdad es que ha sido una temporada muy, pero que muy buena Pero, con un final Que siempre suele pasar, realmente, ¿no? Pero, con un final de temporada, realmente vacío, ¿no? No hemos llegado a tener, hasta la semana pasada, el rework de Tachanka Y, realmente, como que la temporada, esta operación Sadulegacia que empezó muy bien Con un montón de cosas nuevas, con todo nuevo que me encantó Pero luego, es como que lo dejaron de lado el juego, ¿sabéis? Entonces, es como que el juego se paró, literalmente, ¿sabéis? Entonces, realmente, hubieron meses, pues, no sé, este último mes Un mes muy flojito, ¿sabéis? La gente ha dejado de jugar Y eso, ¿no? Ok Tengo el 7.1 activado, es cosa mía Vamos a, vamos a verlo A ver Tengo el 7.1, no, pero sé que tengo El sonido raro, ¿verdad? Efectivamente, lo tengo raro Nice Ok, pues bueno, eso, lo que iba diciendo Una temporada que, al final, ha acabado para mí mal, tío Con el nivel, con la altura que tenía esta operación Sadulegacia Que, como digo, ha sido una temporada de locos A mí, me ha ayudado mucho esta temporada Una temporada que me ha hecho crecer muchísimo en mi canal de YouTube y demás Y la verdad que no le puedo echar nada en cara Es lo que te digo, sí, aunque El último mes, hablando claro, ha sido un mes de puta mierda ¿Vale? Para el juego Los otros dos meses han sido la polla ¿Sabes? Tipo Han sido uno de los mejores meses De los dos mejores meses Y digamos que, por no decir la mejor Temporada de todo héroe 6, ¿sabéis? Entonces Es lo que os digo, tipo Héroe 6 Con la operación Con esta operación Sadulegace Ha conseguido unos números Y una atracción por parte del público De una maldita pasada ¿Sabéis? Y son cosas que, sinceramente Como digo, no son para reprochar Yo a esta operación No le tengo que reprochar nada A esta temporada Porque, como digo, ha sido una temporada No de 10 Pero de 8 y medio ¿Vale? Debería haber acabado mejor Pero La verdad que, como digo Ha sido una temporada de locos, ¿no? Y en este caso Pues bueno, nos hemos metido una partida En el mapa del litoral En defensa Una partida rápida Lo sé, es muy cutre Tendría que haber jugado una ranked Una ranked Lo que sea Pero es que Realmente tampoco Os voy a ser sinceros Ahora mismo Tampoco me apetece mucho Jugar el resist Me apetece grabar Me apetece comentar Pero no No jugar así Tal Estar serio No, simplemente pues comentar un poco Como ha sido esta operación Shadow Legacy Que me ha parecido Y que espero, ¿no? De esta nueva operación Que sale mañana A partir de Bueno, las horas No me acuerdo exactamente Las tenéis en el vídeo Que he subido Hoy en el canal Donde, bueno Damos la fecha oficial De la nueva temporada Con horarios españoles ¿Vale? Pues bueno Como digo Una temporada Que Neon Down No creo ni que esté A la altura de esta Vamos Ni en la mitad Es que No os hacéis una idea De que Shadow Legacy Ha sido una de las mejores Temporadas Y momentos que ha tenido Para mí el Xbox 6 Tipo Lo nuevo Y todo lo nuevo Que ha traído O Sí, que ha traído Ubisoft Para el juego En los últimos cuatro meses Eso ha sido La polla Bro Nunca Nunca En estos cinco años Que llevamos jugando En los seis Nunca Para mí Había habido O habían sacado Una operación Como ha sido Shadow Legacy ¿No? Que sé que era con un operador Pero aparte de ese operador Que es cero Han hecho Un montón de cambios Pero como digo Eh Al final La verdad Que la dejaron Un poquito de lado ¿No? Pero bueno Bueno Que se la va a hacer Tampoco se le puede pedir Mucho a Ubisoft Para mí ha sido sacada Como digo Shadow Legacy Dejadme abajo en los comentarios Que ha sido para vosotros Chavales Shadow Legacy Como operación Vale Vale Vamos a irnos Para atrás Que ha sido Para vosotros Shadow Legacy Realmente Os ha gustado La temporada No os ha gustado Y por qué ¿No? Un pavo aquí A la izquierda A mi izquierda La verdad Sí Estaba a mi izquierda Pero un segundo Me pensaba que estaba A la derecha Pero no Estaba a mi izquierda Bueno No pasa nada La verdad Más tiempo tenemos Para comentar Como digo Tengo ganas De hablar con vosotros Un poquito ¿Y qué espero En Neon Down? Yo como digo En Neon Down Para mí va a ser Una temporada Que va a estar Muy por debajo De Shadow Legacy De Shadow De Shadow Legacy Os voy a decir el por qué Lo primero de todo Neon Down No tiene Ni la mitad De las cosas Que por lo menos Venía O entregaba De primeras Shadow Legacy ¿No? Porque Shadow Legacy Recordemos que ha traído Nuevas miras Recordemos que Ha traído Si mal no recuerdo Bueno no Aparte de nuevas miras El tema del color De la retícula Recordemos también Que ha traído Pues bueno Esa pequeña animación Para el de Fusher Recordemos que también Ha tenido ese famoso Rework A Thatcher Que al final No fue tan famoso Ha tenido varias cosas Y ha tenido varias cosas Hicieron varias cosas Para que el juego No fuese Igual que siempre Que es por lo que A mí cuando Yo te lo juro Que me enseñaron Shadow Legacy Por primera vez Yo me quedé loco Me quedé loco Yo estaba flipando ¿Sabes? Porque Lo siento mucho Pero voy a Vale Voy a mutearlo A este pavo No por nada Simplemente Voy a mutear A todos los de mi equipo Aparte y demás Porque ya sabéis Que leo el chat Y me rayo Y no sé por dónde iba De hecho Ya no sé por dónde iba Digamos que Shadow Legacy Ha traído un montón De cosas ¿Vale? Ha traído un montón De cosas Y ha cambiado bastante El juego ¿Vale? Creo que Iba a decir Que había traído Shadow Legacy Había traído El tema de Las skins ¿No? El tema de los accesorios Sí, creo que sí De hecho sí Las skins Para los accesorios Lo ha traído Shadow Legacy Cosas que molan muchísimo Y cosas que a día de hoy Nunca nos pensábamos Que iban a A venir a R6 O que iban a estar en R6 Y son cosas Que hemos pedido siempre ¿No? Así que eso Tío No creo que haya A día de una temporada Que haya traído Tanto contenido Como Ha traído Shadow Legacy Por lo menos Al principio ¿No? ¿Qué pasa con Neon Down? Que no es Nada parecido Que Que Shadow Legacy Es decir No te trae Ni la mitad Del contenido Que te trae Pues bueno Shadow Legacy ¿No? Dame un segundo Vale Voy a entrar Vale Ok Vale Vale Es un power En bar Losa ¿No? Ya le están Holdeando Ok No sé No sé Cómo no le he pegado Cabeza a la primera La verdad Ok Vale Pues vamos a aguantar Buena Buena ¿Qué cojones? Le ha tirado Otra aquí Para molestar Más que nada Mala flash Esa creo No ha sido buena Bueno Así que eso Neon Down Lo que va a pasar Con Neon Down Es que De primeras No sé cómo va a acabar La temporada No sé cómo lo van a plantear Por así decirlo Pero de primeras Es una temporada Muy seca Es una temporada Que te viene con un personaje Que próximamente Hablaré de él Personalmente Bueno Personalmente Cuando se fuese Aquí Jesús Pero sí que Dedicaré un vídeo Solamente hablando Sobre Sobre Bueno Arun Que me parece El personaje Sabéis Tipo Que me parece El personaje Su habilidad Pros y contras Y quiero dedicar Un vídeo en concreto Para hablar solamente De ese personaje Pero como iba diciendo Neon Down Va a ser una temporada Que por lo menos Va a empezar muy seca Te va a venir Con un personaje Como mucho Que es Arun En este caso Te va a venir Con tres tonterías Tres cambios Tal Lo único notable Y lo único que Realmente vosotros Os habéis dado cuenta Ha sido lo del Bueno Rework De las Cacielos Un rework Que tengo muchísimas ganas De probarlo Unas ganas tremendas La verdad Porque personalmente El mapa de las Cacielos A mí me gustaba bastante No para jugarlo siempre No era un mapa Que siempre me gustase ¿Vale? Así que es cierto Que ya Pues lo empezaba A saborlecer No es un mapa Como por ejemplo Para mi Clubhouse A mi Clubhouse Me encanta Como puede ser Que a su lado Son mapas Que nunca me aburren Son mapas Que puedo estar repitiendo Día tras día Hora tras hora Jugando En esos mapas Y no me aburro ¿No? Sin embargo En las Cacielos Antes pasaba eso Con las Cacielos ¿No? Entonces quiero ver Y tengo ganas De probarlo En partida Ese mapa En las Cacielos Que es muchísimo Más grande Y quiero verlo ¿No? En partida Pero como digo Los cambios más notables Pues es lo que siempre Hemos tenido En cualquier operación De De R6 ¿No? Que ha sido Lo del tema De Uy Hermano Por un momento Me pensaba que me la llevaba Digo Tío Le voy a calentar La piña ¿Sabes? Porque a lo mejor El Pau Está ahí aguantando Hay veces que La gente suele aguantar Ahí el piso Cualquier tortería O se piensa que se va a llevar Una kilo Lo que sea Pero siempre suena Bueno Eso Ya sé que no me lo esperaba La verdad Eso la verdad Que no me lo esperaba Las cosas como son No te voy a mentir Entonces Bueno Lo que te iba diciendo Que siempre suelen hacer Prifar ahí Y si sales Y no te llevas a ninguno No te quedes en la puerta Porque te van a hacer Prifar Y te van a matar Pero bueno Eso Está doler Así me ha parecido Una temporada muy buena Neon Down No me ha parecido tanto Neon Down No me ha ilusionado Tanto como me había ilusionado Cuando presentaron O cuando Nos estuvieron presentando A mí A Caramelo A toda Bueno A toda esta gente española Además A mí personalmente No me No me ilusionó Nada De lo que va a venir Para la nueva temporada Para Neon Down Así que Así que Eso veremos A ver Que acaban metiendo Veremos a ver Cómo lo hacen Veremos a ver Cómo lo plantean Sobre todo Y ojalá que Y ojalá que lo hagan bien Como digo Ojalá que lo hagan bien Ojalá que inventan Contenido al juego Porque para mí Es muchísimo mejor Chavales Vosotros Tienen que entender Eso Para mí Esa obligación Ha sido La mejor temporada De héroes Es porque El contenido Que ha traído Esta temporada Ha sido Una auténtica locura Así que nada Yo creo que Esto me voy a despedir Chavales Espero que os haya gustado Este vídeo Sabes que Bueno Un like Una sujeción Se agradece muchísimo Dejarme abajo En los comentarios Que os ha parecido Y que Bueno Que opinión Tenéis Sobre Neon Down Que pensáis Que va a ser Como Va a ser Como va a transcurrir Este tiempo De Neon Down Así que nada Un besazo Muy gordo Para vosotros Chavales Os amo Mucho Os quiero Y nos vemos Mañana Con directo Y con vídeos Sobre la nueva temporada Nos vemos gente Un placer Adiós